¿Qué tal gente? Bienvenidos a la parte número 15 de GenoGears. Estamos aquí en la nave de los malos, entre comillas. Estamos con Ellie, aunque en realidad no la hemos... Sí, la hemos controlado en combate, pero no la hemos controlado como personaje que circula por el mapa, por los escenarios. Habíamos ido a las alcantarillas y descubierto que, bueno, al parecer los asesinatos que hubieron en las alcantarillas, que coincidían con los miembros seguidores de Rico y también a los que vencimos, no fueron víctimas de los supuestos hipotéticos ataques esquizofrénicos que yo pensaba que tenía Faye. De todos modos, no queda descartado que Faye tiene una personalidad oculta oscura que se ve estimulada, sobre todo cuando se sube arriba de los Gears. Y, bueno, costó bastante vencer al enemigo Murder. No tanto vencerlo a él, pero sí circular a través de las alcantarillas. Y ahora estamos aquí, con Ramsus y Ellie y, bueno, y el resto de lo que es Jerubá. No sé quién está hablando acá, pero supongamos que es... Bueno, no, no, no. Tiene que ser un random porque si no aparecería, ¿verdad? El dibujo del personaje. La entrada del generador número 1 se sitúa a 200 Kelt, al suroeste de Noatún, y a una profundidad de 4000 Sharm. Inhibidores de frecuencia de la zona hacen imposible el uso de armamento autoguiado. Así que hasta el último momento, el ECT deberá ser pilotado manualmente. Después de cancelar el modo sigiloso, proporcionarán al ECT escolta directa dentro de la zona de defensa enemiga. ¿Alguna pregunta? Bueno, parecía que era Ramsus, ¿eh? No, que Ramsus tiene el cabello blanco, grisáceo, plateado. Este hombre no es Ramsus. Bien. ¿Sí, teniente? He entendido la maniobra, pero ¿cuál es nuestro principal objetivo? Confidencial. Desconocer nuestro objetivo disminuirá la fluidez de maniobra. Aunque sea, como en este caso, una maniobra de escolta, necesitamos como poco saber cuál es el objetivo del ataque. Se les informará del objetivo en el transcurso de la maniobra. Será transmitida directamente a los pilotos del ECT. Pero... Ustedes preocupense de proteger al ECT de los ataques antiaéreos. ¿Tienen algún problema con eso? No, sí, ese es el caso. ¿Alguna cosa más? Entonces queda incluido el briefing principal. Concluido. El resto de detalles, coordenadas, clima y defensa enemigas se les proporcionarán en mano. La misión comienza a las 1700, mientras esperen en las unidades asignadas. No creo que haga falta recordarles que esta misión es una purga. Recuerden, tenemos autoridad completa sobre los corderos. Los corderos pueden marcharse. Esto apesta, mi teniente. ¿Qué nos hace seguir adelante con esto? ¿Quieres decir que el objetivo no tiene nada que ver con nosotros? Cállate un momento, estoy pensando. No la tomes conmigo. Me pueden las histéricas. ¿Soportarás las consecuencias que va a acarrear esto? ¿Eh? ¿Ocurre algo que te está martirizando? Lo siento, estoy tan tensa. Esas bombas autodetonantes no son más que unidades aéreas con bombas clase KIF en el interior. No me entra en la cabeza que quieran usarlas todas de golpe ahora. Es que son demasiadas. Con una sola de ellas tendrían suficiente poder, pero 8 es ya un exterminio puro. No nos han comunicado aún cuál es el blanco y no creo que permitan que los tiremos por diversión. Preocupada es poco. Quizás para purgar a los corderos. Son humanos, igual que nosotros, ¿correcto? Tiene que darnos una razón. No puedo seguir con esto solo porque sea una orden. ¿Qué? Nada. Aún pensando que nos llaman Solarians. Solarians. La palabra que no me salía, de Solaris. Somos ciudadanos de tercera clase o abejas obreras. Nosotros, los ciudadanos de tercera, tenemos nuestro origen en los corderos. Es comprensible que tengamos nuestras dudas ante estas órdenes. Pero tú, tú eres diferente. Eres ciudadana de primera clase pura y vienes de buena familia. Tengo entendido que tu padre tiene mucha influencia en el ejército. Mi familia y mi padre no tienen nada que ver con esto. Bueno, a mi modo de ver, una ciudadana de primera clase pensando así es algo fuera de lo normal. En realidad, es muy natural. Bueno, al final, ¿qué? ¿Vendrás? El ejército nos degradará a ciudadanos de tercera. Tranquilo, cumpliría mi diver. Solo escoltaré al Ehekt. No voy a ayudar en nada más. Pero, ¿y si pasará algo? Perdón. Pero, ¿y si pasará algo? Lo único que conseguirás es arrinconarte. Me tocará aguantarme, creo. Noto como a Hevura, a esta fuerza de élite de Solaris, le están intentando dar un toque humano. A ver, todos los personajes tienen trasfondo y es más fácil, si no lo sabes, si no te enteras de ellos, acabar con ellos. Así que supongo que en algún momento de la aventura tendremos que acabar con Hevura. Y lo que estamos ahora mismo, enterándonos un poco del trasfondo, de que tienen un poco de empatía, de corazón. Al menos entre miembros del mismo grupo. Lo noto una buena estrategia. Me tocará aguantarme, creo. Bueno, todo se verá. Sigamos con lo planeado. Lo demás no importa. Es como que están interesados en Ellie, ¿no? En que supere al menos esta incomodidad. Tal vez simplemente para cumplir con la misión, pero bueno. Estos niños estaban antes. Seguramente. Aquí hay raíles. A veces un tren viene por aquí, así que puse una moneda como prueba. Aviso, no intentes hacer esto en tu casa. Pues si pasan trenes por cerca de tu casa. Según mi teoría, las monedas deberían ser más grandes. Así que va a tener la pena. Según mi teoría, las monedas deberían ser más grandes. Ok. Recordemos que estamos... No le acabo. Que estamos... Algo dañados, ¿eh? Sí, vemos en el menú. Sí, tenemos que recuperarnos. ¡Uh! Qué poco EP tiene Shitan. Bueno, este... Aquí está cerrado, ¿verdad? Obviamente. Vamos por aquí, vamos por allá. Acá, ¿verdad? Sí, enfrente al logo. Enfrente a la casa que tiene el logo. Oh, ok. Quería ir a dormir, pero bueno. Llegas tarde. Casi he hecho raíces de tanto esperar. Oh, eh... Discúlpame. Al rato, el doctor se interesó por el monstruo. Pues quería enterrarlo. Ok. Ah, es cierto que... Eh... Por los comentarios que hicieron Shitan y Faye. Al parecer, Murder... Asesino. Escrito al revés. No, Red Room. Se llamaba Red Room. Habíamos visto que era una referencia a la película... El Resplandor. De... Bueno, Roman Polanski. Luego una serie de otro director. Pero... En fin. Basada en el libro de Stephen King, ¿verdad? Y... Bueno... Red Room, al revés. Es Murder. Y... Murder. Este monstruo que... La verdad que me gustó bastante el diseño. Tenía, al parecer... Vestigios humanos. De haber sido humano antes. Así que esperé afuera. ¿Ha sido por eso? Bueno, al menos hemos puesto fin a los asesinatos. Sí, así ha sido. Y también Faye ha podido demostrar su inocencia. Y creo que después de esto, el rollo del alcantarillado, podemos también darlo por finiquitado. Me sale un poco parecida la voz. Creo que ya lo notaron. Al tipo de cabello rojo de Hegura. De todas formas, nuestra alianza acaba aquí. La próxima vez que nos veamos, Faye. Lo único que hago, que hago menos rasposa la voz de Rico. Seremos oponentes. La del otro sería... Seremos oponentes. Este... Seremos oponentes. Bueno, me... 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 Tienes que darme ese gusto. Tuyo, cara a cara. No te acobardes. Hey, ¿y qué hay de esa herida en el brazo? ¿Cómo vas a poder combatir así? ¿De veras te preocupas por el estado de tu oponente? Rico, es que... Bueno, sí, la verdad que me gustaría pelear contigo en condiciones iguales. Preocúpate de ti en vez de los demás. Ahora no salgas corriendo. Quiero que me demuestres de qué estás hecho. ¿Cómo no des la talla? Vas a hacer historia. Entendido. Bien. Más te vale. Pium, pium, pium. Faye, ahora que hemos resuelto el entuerto, es tu turno de entrar en escena. Yo ya he hecho todo lo que estaban en mis manos. En las tuyas, quedan de resolver el resto de problemas. Qué remedio. ¿Tanto te preocupa su brazo, Faye? Debes darte cuenta que no tenemos... Lo sé, Doc. No tenemos demasiado tiempo. Es más, lo que dice él es cierto. No debes reprimirte en combate. Jugando limpio es donde se ven los buenos combates. Se ve que le preocupa demasiado. En cualquier caso, vamos a descansar. Recuerda, tienes que pasar primero a la final de la liga. El campeón no es el único que hay que derrotar. Ah, como que desapareció el sprite de Chitán, ¿no? Bien. Vamos a dormir, supongo, y después grabar. Podría echarme aquí. A descansar. La cama de rango A. Perfectamente podríamos haber quedado en un rango más bajo, ¿eh? ¿Es posible perder? Si no me equivoco... Sí, obviamente, es posible perder el torneo de Gears. Pero, bueno, los eventos se van a ir desenvolviendo de todos modos. Vamos a guardar. A guardar. Guardar... 29... Entonces estoy en el nivel 29. Bueno, que tenga menos tiempo de juego. Muy contento, ¿eh? Muy contento con el Duke Station. Algunos juegos, sí, a veces... Me queda un poquito con las ganas. De jugarlos con la mejor configuración posible. De shaders y esas cosas, pero... Igual también es jugarlo... Con la manera fiel, digamos, de... Estética, ¿no? Me parece que es más... Bueno, que tiene también su valor. Su valor como patrimonio del mundo de los videojogos. ¿Es por acá, verdad? Sí. No, no es por acá. Siempre me confundo, bueno... Subo las escaleras. Salto del otro lado. Eso es. Y ya nos va a dejar pasar el hombre. Exactamente. Tres combates quedan, si no recuerdo mal. Y los tres son en el mismo día. Creo que no vamos a tener que ir a dormir, ¿eh? Lo único que me pregunto es si hay partes del gear. Ay, no me acuerdo la voz que le hacía a Hammer, ¿eh? Soy mecánico. Me he tomado la libertad de poner por aquí un rato una tienda. Ah, granón, ¿eh? ¿Qué tal si me compras algo? Ay, le puse que no. Ah, sí. Que mientras esté aquí, en vez de accesorios, venderé partes de gear. Nos había prometido que iba a... Le iban a llegar... ¿Por qué la opción por defecto es no? Para castigar a los apurados como yo. Sí, ese es mi nen, pero qué majo eres, te lo agradezco. ¿Qué se te ofrecen, eh? Objetos, partes de gear. Bien. Bueno, casi me apuro otra vez. Creo que es mejorar, ¿verdad? Pero ya tenemos lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Vamos a ver el Feeble. Está al máximo. Tenemos esto. Armas no usa, vuelta. Así que, let's go. No, ¿qué puse? Bueno, se ve que le puse que no quiero comprarle nada. Ok. Ok. ¿Qué preguntó? Ah, hoy son las semifinales. Les separa de la final tres victorias. ¿Quiere inscribirse en las semifinales? Sí. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Sí. Creo que no hay problema si presiono F2. Al por la 2 voy a grabar en el mismo lugar. No sé. Porque con el F2 antes reanudaba la grabación. Con el F1 la pausaba. Y con el F2 la reanudaba. Y ahora los cambié. Pero igual aprieto algo y se corta la grabación. Y ya el video anterior lo tuve que repasar en una zona que ya había jugado. Y no quiero que pase de nuevo. Se confirma la inscripción del piloto Faye. Un momento, por favor. Calentando. El gear vuelta le ha sido enviado al paddock. Pilotos, a sus puestos. Señor Wong, diríjese al paddock. Bueno, evitemos. Como la última vez. Usar el dash. Wow. Y el salto. Wow. ¿Y eso? Pero. Me esquivó el... Me esquivó el... Es súper... Es súper rápido el movimiento. Oh. A ver que se me escapó un dash. Pero sentó bastante bien, eh. Hatamoto. Nos sentó bastante bien el dash ese ahí. Dash y al final dos puñetazos. ¿Cómo la ves? ¿Se imaginan que se transforme... El gear? En medio del combate. En medio del torneo. Ahí, ahí. Eso es. Suele pasar que los ataques cuando el enemigo está en el suelo no quitan tanto como si está parado. ¿No nos tocó? Y ganó de vuelta. Extraño. Creo que lo vencimos en tiempo récord, eh. Wow. Eres tan fuerte, chicos. Vaya paliza. Uf. Oh, siento tal escalofrío al ver tanto poder. Aquí tienes el premio metálico que se le otorga al vencedor. Te lo mereces. Miki. Ahora me está gustando 1500G. Y el supervisor B nos da 500 más. Ahora, ahora ya empieza a ser decente los premios, eh. Dos victorias más y mañana estará en la final. ¿Tiene intención de empezar el segundo combate? Pues claro que sí. Se confirma la inscripción del piloto Faye un momento por favor. Oye, yo contento, eh. De que no estén siendo difíciles los combates, la verdad. Diríjase al paddock. Sí, sí, sí. Ahí vamos. A grabar. Vamos a aprovechar las maras. Villas de la emulación. Evolución. No veo, no veo porque tiene los brazos muy grandes. Se está cubriendo. Se cubrió de los... Yo también me cubro, eh. Creo que nos tocó, eh. Pero... Lo has conseguido. Muy bien. ¿Qué es la flecha verde esa que está bajo la foto de Welton? ¿Qué es la flecha verde? Ojo, yo iba a preguntar. ¿Iremos de...? ¿Terminaremos combatiendo en el agua? Pues sí que sí. ¿34 segundos? Esto sí... El otro tenía dudas si había sido tiempo récord. Pero este ya... Ya es seguro. Es que el último nos va Nos va a complicar las cosas Es para que vayas bajando la guardia A ver si nos dieron Sí, 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 sí 20.000G Y ahora 600 Y el último combate De el día de hoy Del juego Del día del in-game De la semifinal Será este Ojo que algo me dice Igual que Ustedes ya lo sabrán Pero Que este es igual El gameplay Más corto El video más corto De todo el gameplay O uno de los más cortos Porque pienso terminar el torneo Y combatir con El siguiente jefe Y bueno Oh, qué buen diseño No guardé No guardé la partida No guardé Me gusta Uy, me la dio Uy, nos golpeamos a la vez Se está cubriendo Pero ya estaría Estrella plateada Me gustó Si es un gear Es mi diseño favorito Por encima de Del gear rojo En el que Creo que se convirtió Welton Eh, hijo de Hijo de Bien Un par de pataditas Al aire Ok No lo dejé levantarse No lo dejé levantarse Ok, ok Ok 39 Este ya demoramos Un par de segunditos más Pero igual Me parece una locura Lo rápido que estamos Venciendo a los gears Y la recepcionista Algo repetitiva Es Hay que admitirlo Con sus halagos 2500G Y el supervisor B Creo que nos lo dan un poco En cuanto En 1000G Ok Queda más contenta La supervisora B Nen Lo has conseguido Ganaste Eres el campeón Oh, te acercas bastante La victoria está ahí Si ganas mañana la final Nuestros nombres quedarán limpios Y nos soltarán No, el tuyo no Pero Hammer Ya sabes que mi contrincante No es un pelanas Es un máquina Lleva 3 años seguidos ganando Tumbarlo no va a ser tarea fácil He conseguido ganar hasta hoy No sé cómo Ni que hubiera costado Eh, la verdad Pero mañana será otra historia Dudo que pueda ganar Con esa actitud Tú ya perderás Aún incluso pudiendo ganar Vamos, Nen Que se vea ese espíritu de lucha No pensaba que fueras El tipo de persona Que diría eso Tienes razón Nunca ganaré Si voy con esa mentalidad Gracias, Hammer Bueno, pues Volvamos ya A nuestra pensión ¿Qué más quisiera decir? Está fácil Pero La final de mañana Es muy importante ¿No piensas que deberías Hacer algo por tu gear? Comprarle alguna cosita Que dependemos mucho de él Alguna cosita, eh Me preocupa dejarlo en manos De un solo mecánico Le pediría a Doc Que eche también una mano ¿Un poquito preocupado? No es para tanto, Nen Aquí el mecánico Está poniendo toda la carne En el asador Tú lo sabes Hombre, Hammer No lo decía en ese sentido No hace falta Que te alteres tanto Mira Volvamos a los barracones Y llamamos a Doc ¿Sí? Espera, no crees que deberías Guardar tus récords En la zoarita Ahora que lo dices Momento, momento Recordemos que había un grupo de personas Que parecía que estaban en el espacio Hay una estructura Esférica, metálica Con varias pantallas Hay unos personajes con máscaras Hablando entre sí Planificando cosas Hablando de manera un poco críptica Suponemos que siempre hablando sobre Fave Pero no podemos asegurarlo Y de su rol importante en la historia Del universo Del mundo en general De Gino Gears Que se asemeja un poco Diría a la A la Trama Esta es un trama En la que Chitán También está como Hablándole a una figura De Que también está como En un lugar abstracto Ahí en el que pasen imágenes En el fondo Y también Aunque nunca se han referido Acerca de Fave Pero hablan sobre el papel Que cumple O cumplirá alguien Y bueno Igual son diferentes bandos Probablemente lo sean Pero Hammer Creo que ningún personaje Nos ha recomendado O se ha referido Siquiera Más allá del que aparecía En la de Alahan A la Soarita Como un objeto útil Un objeto de guardado Para guardar los recuerdos O sea lo que sea Nadie se ha referido A él como un objeto importante Para la trama De pronto Hammer Lo menciona No quiere guardar A ver Está bueno Está bueno Igual Son películas Que yo me estoy haciendo Pero Igual está bueno Está Está bueno tener en cuenta Esto Igual Hammer Ya sabemos que tiene Sus propios intereses Sobre todo En cuanto a hacer dinero El mercado negro Los gears Sus partes Etcétera Pero igual está Está bueno tener Algunas cositas en cuenta Algunas cosas que Chirrían un poco ¿Eso es todo? Si Esto es lo Lo que Esto es lo mejor Que he obtenido Por aquí ¿Crees que podré ganar Con estas piecitas? Has dado en el clavo Comparado con el gear Del campeón La calidad deja mucho Que desear No se puede hacer más El gear del maestro rico Está hecho de encargo Con material proporcionado Por el comité No hemos visto El gear del Perdón No hemos visto El gear del Rico Debe estar bueno Desde mantenimiento Hasta recambios Recibí lo mejor De lo mejor Mientras el dinero Este de por medio El campeón Acaparará todo Esta es una de las razones Por la que es tan poderoso ¿No podemos conseguir Mejores piezas? Esto Como de costumbre No has aprendido Nada ¿Verdad? ¿Quién anda ahí? No, mira, mira, mira Mira quién es ¿Cuánto tiempo Faye? Tú eres El de torneo De Ab ¿Qué es lo que quieres? Ahora mismo Estoy ocupado Hmm Por muy buena Que pueda ser La calidad De tu gear No podrás derrotarlo ¿De qué estás hablando? ¿Eh? Ok Va a aparecer Al lado nuestro ¿Eh? Ja 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 Yikes En realidad Yikes Es una expresión Como What? Sigue sin entenderlo Todavía Permíteme darte Unas clases Wow Transición De combate Contra jefe ¿Eh? ¿Por qué de repente Quieres luchar? ¿Te has vuelto loco ¿O qué? Ya basta Se acabó Recordemos que la última vez Estaba en el torneo What? Vaya ¿Vas en serio? Por supuesto Espero que luches bien Y en el torneo Se limitó A esquivar nuestros golpes Y Y bueno Y a no golpearnos Porque Obviamente Estaba Estaba al menos En un nivel muy dispar Con respecto al nuestro Vamos a ver ahora ¿Por qué tu vida Depende de lo bien Que lo hagas? Bien Vamos a ver Una cosita Eh Según Leí por ahí El A ver si puedo acomodar Esto un poquito Mejor Creo que sí Como Estuve investigando Por ahí El AP Son puntos De la barra De la izquierda Que se acumulan Los puntos Se dejan De consumir En el momento En que tú Usas el comando X Así que si presionamos X ahora mismo Hacemos el ataque Más fuerte Digamos De los ataques físicos Y estarían Sobrándonos Tres puntos Esos tres puntos Se van a acumular Para el siguiente turno Lo que no sé Si Es que Si acumulamos Un número Algo alto Si podemos Usarlos Todos No sé La guía recomienda Dejar Para este combate 28 AP Vamos a ver ¿Me quiere decir Que la barra Va a crecer Muchísimo Para el turno En el que llegamos A esa cantidad De AP Acumulado Vamos a ver Pero acabo Acabo de presionar X Ahora obviamente Me va a sobrar No entiendo Es que si presionó Triángulo Y X Bueno Ahí al menos Nos sobran dos Y se acumulan Dos Bien Ahora Comenzamos A hallarle La gracia Ataque De Kino Vamos a seguir Haciendo esta combinación Porque triángulo Triángulo X Ya nos deja Creo que Solamente Una AP De sobra Sin embargo No 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 Parece un combate Bien No 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 Wiseman El hombre sabio no sé si van mejorando los golpes a medida que va aumentando el ap o que igual igual sirve para eso vamos a ver tiramos dos ok y fallamos uy que poca vida y no guarde y no guarde ok segundo intento o claro porque pueden cadenar dos ataques seguidos ok ok así que hay que tener cuidado con eso mucho cuidado con eso en un momento cuando nos ataca aparece el diálogo en la parte inferior que dice cobarde cuando más nos tiene que preocupar supongo la barra de vida es siempre en todo momento pero me parece que principalmente cuando cuando se juntan un con un ataque de él con uno nuestro si no me equivoco por ejemplo acabamos de hacer un ataque si ahora enseguida ataca él no deja crecer nada la barra bien dejó dejó crecer la barra ahora nos va a dar para hacer uno nosotros pero por las dudas nos curamos porque si enseguida que nos curamos o hacemos un comando ok bien nos dio tiempo de cura de prácticamente atacar enseguida así que tranquilidad tranquilidad ya es la segunda vez que pasa esto a cobarde si ese ataque ese diálogo me trae recuerdos de vietnam y tengo un poquito el dedito acelerado y estoy a punto de usar el shindan en vez de la cura rápida y ahí sí que va a ser apoteósico en apocalíptico al parecer ok en inglés podríamos hacer la lo que eso lo que la guía conceptualiza de ok wow que cerca death blow pero claro como traducimos death blow death blow i don't know man i don't know no descuidarse creo que nos vamos a curar igual otra vez en el siguiente turno si no nos vamos a curar nos vamos a un poquito justos bien eso es fallamos el primer golpe ok pero no fallamos el segundo bastante épico el movimiento eh si 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 nos vamos a curar uff si nos vamos a curar si nos vamos a curar si nos vamos a curar por suerte tenemos 21 ep así que bueno ahora podemos curarnos tranquilamente 2 ep consume nada más curarnos y es más eficiente a menos que el objeto curativo por defecto que no recuerdo cuál es que cura 50 puntos nada más si ataca solamente una vez atacamos nosotros eh bien no atacó ni una death blows voy a inspeccionar un poquito los comandos a ver qué tal atacó una vez bien podemos meternos en un problema si no nos curamos pero bueno fallamos se me hace que va a atacar dos veces ups se me hace que va a atacar dos veces si uff bueno mientras no ataque tres veces no por favor en serio me interesa mucho saber que hace la barra de ap no estar hipotetizando su uso al parecer nos permitirá usar las death blow nos vamos a curar igual si nos vamos a curar más vale ser precavido bien que hay turnos hay turnos hay turnos en el que podemos hacer dos comandos seguidos nosotros hay turnos por ejemplo en este creo es muy probable en el que nos va a atacar dos veces si espero que dos nada más pero también hay turnos en los que nosotros podemos atacar dos veces y me estoy quedando sin EP mmm pero todavía tenemos ¿no? tenemos nueve bien ojojo toma veintiocho dijimos no sé para qué no sé para qué estoy haciendo esto ¿cuánto? perdón ¿cuánto sacó? ¿ochenta? no no jajajajajajajajajaja are several programs jajajajajajajajajajaja podemos perder el combate que la historia prosigue eh y no afecta el desarrollo de la historia jajajajajaja no es como si sacáramos el final mal o cambió los diálogos así? este combate se puede perder No sé, algo me dice que igual Llegamos a los 28 puntos Esos, y no sé, igual lo vencemos Antes A ver, a ver, que al parecer 28 es el máximo también Si me saca 65 En dos ataques Me mata Vamos a curarnos Y luego usaremos objetos curativos Porque no suena bien la idea De usar un turno Para recuperar EP A ver A ver, a ver Si podemos usar un Death Blow 28 Chon Ay, Wasteman Mira, por lo que no me dejaste usar A ver Combo Combo y ya Ok, ven ¿Cómo? ¿Y esto? Ok, a ver como A ver como se ejecuta esto Oh sí es la misma técnica que la mía como es tu padre igual es el padre terrenal y feyes es el hijo de dios porque sé que en este juego es apresente dios entre comillas combatir fuerza bruta con fuerza bruta es síntoma de tener poco cerebro es obvio que un cuerpo ligero como tuyo siempre estará en desventaja en un ataque frontal sólo tienes que ver cómo ha terminado nuestro combate ahí tienes un buen ejemplo la poca diferencia que hay entre tú y yo ha marcado resultado final del combate si tú y yo nos llevamos poco en masa imagina alguien con una masa varias veces la tuya como la de rico adivina quién tienes la de perder pues esto se aplica también a los gears aunque consigas piezas de niveles de las de rico seguirá habiendo diferencia en la masa para compensarlo uno debería por todas a un único golpe demoledelo demoledor el demoledor que causa una fisura en su defensa ya te he dado una pista ahora es tu turno materializarlo a través de la experiencia espera porque tienes el mismo estilo de combate que yo y cómo sabes mi nombre dímelo eso está bien fue hace tres años aquel que te llevó en tu estado de macrado a esa aldea en la montaña no fue otro más que yo fuiste tú el que me llevó a la han si tu padre lo quiso sí ok no es el padre mi padre lo que que relación tiene con mi padre carne y yo éramos compañeros carne ese es el nombre de mi padre porque preguntas por el nombre de tu padre acaso has perdido la sí así que dime todo lo que puedas lo harás ya veo en el estado en que te encontrabas no me hubiera sorprendido wise man karn wong karl hung suenan parecidos no sé ese es el nombre de tu padre desde jóvenes estudiamos juntos artes marciales padre y tú sí con el tiempo tu padre llegó a ser oficial de cierto país así fue donde conoció a una muchacha tendría alrededor de los 20 se llamaba karen karen y karen y karen y karen era como una flor en plena flor ok que te gustaba la novia de tu amigo ok era como una flor en plena floración flor quiere decir que era extraordinariamente bella ah está bien entonces ella sí es tu madre karen se casó con karen dejando a un lado su viaje de entrenamiento y mi madre entonces ¿dónde está ahora? ¿tampoco recuerdas eso? ya veo de acuerdo con karen cuando tú no eras más que un niño falleció oh eso es agua pasada durante mi viaje recibí una carta de karen la carta decía que su hijo lo raptó un hombre karen dijo que dijo una vez que tenías poderes especiales el hombre quería ese poder el hombre que quería ese poder te raptó ese hombre era graf ¿graf me raptó? ¿se han visto? sí tres veces es sorprendente que aún sigas de una pieza por lo visto a graf no le sirvo aún no soy lo suficiente poderoso como para lograr su objetivo final da igual sigue contándome más sobre la carta y todo eso karen deseaba salir en busca de su hijo y en la medida de lo posible quería que le echara una mano así que acepté y me puse en búsqueda de ambos de ti y de ese hombre entonces aquella noche fatídica de hace tres años había una violenta tormenta daba la sensación que era una pura rabia condensada la que la causaba esa noche karen me comunicó que había localizado a su hijo así que rápido me dirigí a ese lugar atraído como si algo tirara de mí tú y karen estaban muy malheridos no tenía ni idea de lo que había pasado entre ustedes y graf graf ya se había marchado no sé por qué pero probablemente karen lo allentara karen decidió perseguir a graf y me dejó a cargo de su hijo te proporcioné los primeros auxilios y te dejé al cargo de la gente de la aldea entonces fui tras la pista de karen probablemente a raíz de las heridas perdieras la memoria ¿por qué mi padre fue tras graf? no te sé decir él le habló algo de que no solo lo hacía por el bien de su hijo también lo hacía por el bien del mundo que ese hombre debía ser eliminado a eso añadió que si algo le pasara a él me encargara yo del resto desde entonces es como si hubiera desaparecido del mapa no he vuelto a saber nada de él graf dijo que mi padre está muerto si graf se te ha presentado entonces es que cabe la posibilidad es peor que un pájaro de mal agüero ¿recuerdas algo de tus técnicas de combate? ¿eh? no nada es probable que karen te enseñara todo lo que sepas de combate karen y yo tuvimos el mismo maestro por eso tus técnicas y las mías son parecidas bueno pues me tengo que ir ¿a dónde? salgo en su búsqueda necesito precisar cuáles son sus intenciones y también por el bien de karen solo dime una cosa ¿de qué país era oficial mi padre? ¿vas a ir allí? no lo sé hay otros asuntos que debo atender ajá el país flotante que intenta esconderse tras un muro protegido como si disimulara sus equivocaciones eso es Shevat ok que hay otra ciudad además de Solaris que está sobre las nubes ese es el país de tu padre Shevat el país flotante adiós salida épica de villano no de antihéroe del anime hey qué persona más misteriosa ¿es la segunda vez que lo ves? ¿que lo ves? me salió raro ¿eh? sí la otra vez fue en el torneo de AB sí que es un tipo misterioso puede que en un futuro entienda lo que acaba de contarme hoy ahí va mi madre ¿qué es eso del torneo de AB? a ver si algún día nos sentamos y me cuentas algo de tu vida Nen que de ti solo sé lo que llevas aquí no entiendo nada pero creo que me he enterado de lo básico cabe la posibilidad de que pueda hacer algo en la final de mañana las diferencias en el rendimiento de las piezas de los Gears no es un factor decisivo pero para el resultado final del combate bueno no tanto como yo pensaba antes nunca subestimes la situación podrías darte el mayor batacazo de tu vida si piensas que puedes ganar solo comprendiendo el concepto lo sé Doc bueno regresemos a nuestras habitaciones y descansemos Faye tu destino va de la mano con la competición de mañana necesitas guardar energías bastante revelador el capítulo de hoy a ver bueno parece que parece que no queda acá el gameplay queda algo más todavía porque a ver en algún momento vamos a tener que volver con Bart y la tripulación de Ligdrasil Marur eh ay casi que bueno casi no creo que me he olvidado el nombre de la tripulación eh ay bueno ya me saldrá Sigurd eso Sigurd eh el mayor mono nunca me sale el nombre del mayor mono pero es fácil es fácil ay 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 podría haber en la guía los nombres de los personajes pero es que no he encontrado un referente todavía bueno los nombres igual son son muy poco comunes así que no es que creo que los nombres de los personajes que aparecen en la guía son de los principales de los personajes que controlas que por cierto todavía faltan algunos y falta uno que es muy importante para la trama prácticamente en la guía aparecen todos los que tienen a ver 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 my son my son a ver ok no creo que tenga piezas nuevas voy a hacer un guardado rápido y vamos ay no detrás de mí se encuentra el paddock de los competidores lo siento pero para evitar que haya trampas si no estás autorizado no puedes entrar hoy es el último día de los juegos el combate final su adversario es ricardo banderas desea inscribirse en el combate final a por el que voy se confirma la inscripción del piloto fey un momento por favor el gear vuelta le ha sido enviado al paddock pilotos a sus puestos combate final contra ricardo banderas ricardio corazón de león pero mira eso es igual a él tiene los mismos colores hijo de la a ver hijo de por favor por favor que un un round tiene que estar programado para vencernos en un round steer oigan que ya estoy deseando controlarlo estoy deseando controlar a steer o será de ese tier como que es lo mejor de lo mejor no lo dudo uy casi te me vas al agua uy que que casi no bueno bueno ok ok lo has conseguido como que voy ganando ah ok o sea que simbolito verde ese es la cantidad de rounds que hemos ganado antes con ganar dos de tres ya estaba esto que quiere decir que son cinco rounds y hay que ganar tres de cinco ok a ver que dice lo has conseguido nivel normal claro hacer nivel normal supongo que son tres rounds que hay que vencer y con los tres rounds demoramos un minuto con seis segundos así que si hubieran sido dos rounds igual no no creo que hubiéramos roto el record que habíamos establecido pero hey tu máquina no hey tu máquina ha sido trucada esto lo tiene que saber el comité hombre no el guía tiene equipadas piezas que no están contempladas en el reglamento y si no mira a callar no no dejan más en no me dejen más en evidencia a ver de qué forma puede haber semejantes piezas en la capital imperial y más cuando no pueden salir de la capital teniendo los collares puestos pero rico entonces creo haberles dicho que paren cállense ya ahí está eso es imposible hermano ganó con sus propios puños dejen ya de lanzar falsas acusaciones amigo déjalo ya hammer ha ganado de pura potra he ganado de pura potra no sé será de casualidad y también porque tengo un buen maestro y también tu herida en el brazo no se ha curado del todo verdad hubiera ganado a él de no haber tenido esa herida estoy seguro una derrota es una derrota mi herida no es excusa tú eres no es excusa no no es excusa el nuevo campeón repito podríamos perder el campeonato que la historia igual prosigue bueno tengo cosas que hacer ya me marcho ya yo me marcho ya campeón espera te acompañaremos ya he dejado de serlo quítense del medio que cortan el paso dejen de dar la brasa si la brasa pero campeón rico rico esto significa que mi condena se esfuma estoy limpio stear esta es la última no decaigas espérame oh parece hay chernóvil alfa era el el titán no el titano el jäger de titanes del pacífico a por él yo solo yo solo no entiendo lo que quieres decir hey mira échale un vistazo solo hay una embarcación de control las otras siete son guiadas por ether creo a ver si creo que por aquí por aquí queda el gameplay de hoy la parte número 15 de geno gears nos vemos en la siguiente parte en solaris chau si tu chau chau chau